Sube a la montaña Al Señor Oye la llamada de su voz No desmala espalda al Redentor Sube y sigue al Señor Él te invitará a ser pobre Él te invitará a ser limpio A vivir a morir por un mundo de amor Sube a la montaña Sube a la montaña Sube a la montaña Y verás al Señor No juzgues y no te juzgarán No te vuelvas nunca mal por mal Habla y di la verdad Todo aquel que sube llega Todo aquel que busca encuentra La verdad que es tú En el monte el Señor Sube a la montaña Sube a la montaña Sube a la montaña Y verás al Señor Sube a la montaña Sube a la montaña Sube a la montaña Y verás al Señor Sube a la montaña